Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Si os fijáis en el título del vídeo veréis que lo que he puesto lo he puesto entre interrogaciones porque la verdad es que me parecería muy fuerte que efectivamente Miguel de Notre Dame, Nostradamus, hubiera acertado de nuevo en sus famosas cuartetas con la elección y sobre todo con la seguridad del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y es que siempre que pasa algo muy fuerte en el mundo, la opinión pública, gente, muchísima gente se lanza a ver lo que este hombre escribió en su momento y yo he querido hacerlo desde un punto de vista racional y objetivo, además de exponer una teoría sobre lo que realmente vio este hombre Nostradamus durante toda su vida. En este vídeo vamos a analizar todo esto y espero que al menos os pueda hacer reflexionar y pensar en que lo que vivimos, el tiempo en el que estamos, pues es posible que se rompa, se rompa de forma brutal ante los ojos de una sola persona en el mundo y esto lo he estudiado en muchas ocasiones durante toda mi vida como investigador, he escrito incluso un libro que lo tengo por ahí, de viajes en el tiempo y el tiempo que nosotros vivimos pues se rompa ante diferentes personas y esa persona, Nostradamus, quizá hubiese podido verlo y quizá hubiera tenido una ventana delante de él y quizá hubiera sido capaz de al menos intentar exponerlo al mundo, eso sí, a su manera. Es un tema muy polémico porque sus frases son dificilísimas de interpretar y traducir y el contexto histórico en el que vivió pues nos impide hacernos a la idea de saber y entender lo que realmente dijo y escribió este hombre, porque vio el futuro como muchos entendidos e incluso historiadores creen, de hecho, es posible que no hubiese podido ponerle un nombre concreto a las imágenes que estaban pasando delante de él, siempre he pensado que este hombre fue un hombre único, quizá no podía entender lo que veía y tenía un increíble deslizamiento del tiempo continuo a nivel global y lo estaba presenciando día tras día, hora tras hora y no podía dejar de verlo. Aquello que él vivió incluía tanto a personas como a naciones enteras, llegándolo a ver incluso desde una altura considerable, es decir, observando la formación de naciones y los movimientos de los ejércitos. La llegada de Donald Trump al poder en un momento tan importante para el mundo en todos los niveles, en todos los niveles, con una crisis económica palpable, evidente, tras el 11-S, tras lo que ocurrió, el crack de 2008, con una desigualdad patente a nivel mundial, en lo que sería la gente de la calle, los pobres y los ricos, y sobre todo con unos altísimos índices de corrupción en todos los países, pues evidentemente esto es un momento crucial y la llegada de Donald Trump es un momento muy importante y es posible que esto lo podamos encontrar en las cuartetas de Nostradamus. Y digo esto porque vamos a estudiar dos de ellas. En la cuarteta 50 de la centuria 3 se dice exactamente lo siguiente. La república de la gran ciudad de ninguna manera querrá consentir. Rey salir fuera por trompeta ciudad. La escala al muro. La ciudad arrepentida. Las frases estarían desordenadas y es fascinante ordenar su posible implicación en esta elección, en estas elecciones de los Estados Unidos. La escala al muro sería una referencia a un futuro cercano en donde habría personas que tratasen incluso de trepar el gran muro que Trump quiere construir en la frontera entre Estados Unidos y México. La ciudad arrepentida en base a la posibilidad de que la crisis que esto pudiese ocasionar en ese futuro se referiría al arrepentimiento de políticos, personas, congresistas o senadores que estuviesen en contra de la construcción de ese muro realizado en base a una orden ejecutiva directa por parte del presidente. Un arrepentimiento en base a una crisis que pudiese ocasionarse. La escala al muro. La ciudad. Washington. La capital arrepentida. El gobierno arrepentido por ir tan lejos en algo así. Una crisis que derivaría en una situación de peligro para el propio Trump, ya que el propio establishment, como digo, en teoría, de ninguna manera querría consentir pues esta situación en base a la cantidad de consecuencias que esta situación podría generar a nivel mundial y a nivel sobre todo económico. Y una frase desordenada. Rey salir fuera por trompeta ciudad sería si identificásemos en lo que sería un orden determinado y esto por supuesto de forma completamente subjetiva como lo hubiera entendido una persona de Francia con el término trompet. Rey Trump salir fuera de la ciudad. El rey Trump, el presidente Trump, salir fuera de la ciudad. Si entendemos a la república de la gran ciudad como decíamos, como la república de los Estados Unidos de América y a la gran ciudad como Washington, el lugar en donde se rigen las leyes, la política, la capital y esas leyes políticas y esas leyes que afectan a todos los habitantes de la tierra de una manera o de otra por la influencia que tienen los Estados Unidos en todo, pues sería evidente de todo lo que estamos hablando y esto afectaría en teoría y directamente a la seguridad de los Estados Unidos de América. Y comento esto más aún cuando encontramos que no muy lejos en la misma centuria, concretamente en la cuarteta 81. En la centuria 3 vemos esto. El gran aullador, sinvergüenza audaz, será elegido gobernador del ejército. La valentía de su contendiente, el puente roto, ciudad de miedo pasmada. Esto se podría entender como el gran aullador, el sinvergüenza audaz como Trump, sin duda un auténtico showman televisivo con poca vergüenza a la hora de hacer cualquier tipo de declaración pública y audaz como un lobo, como hombre de negocios, exitoso, elegido como gobernador del ejército, identificable como comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Y luego vendría algo increíble. No una declaración de Hillary Clinton, sino algo futuro en su mandato o generando una situación que supusiera un conflicto visto de manera objetiva con Oriente. La valentía de un posible contendiente, es decir, Rusia o China, en un posible enfrentamiento en un contexto futuro en donde se produciría una ruptura de relaciones. El puente roto ante una ciudad, Washington, de miedo pasmada ante los acontecimientos. Una lectura sin duda pues subjetiva, es verdad, pero que objetivamente se podría vaticinar al respecto de unas situaciones posibles de un posible futuro visto por Nostradamus y que incluiría tanto una posible crisis con México como con Rusia o China. Situaciones, por otro lado, más que posibles según muchos analistas políticos para el futuro, dadas las actuales condiciones en el contexto político actual. En mi opinión, sí existen, como he explicado muchas veces, deslizamientos del tiempo, pero por lo que sé y dentro de lo que he estudiado en este tema, creo que Miguel de Notre Dame, primero, no podía o no sabía darle nombre a las cosas y por eso quedan tan deslavazadas, tan desordenadas las cuartetas, los versículos y las centurias y las frases dentro de lo que son sus centurias, sus cuartetas. No sabía exactamente cómo ordenarlo. Y segundo, creo que no podía exponer las acciones que veía y que en mi opinión es más que posible estuviese viendo perfectamente, viendo diferentes escenarios o como lo llamaríamos ahora mismo en nuestra ciencia, estaba viendo diferentes universos paralelos. Dentro de la física actual y en el marco de los casos que he estudiado en mi carrera como investigador, pues he visto numerosos incidentes en donde hay personas normales y corrientes que observan diferentes partes o lo que serían futuros alternativos que se presentan ante ellos y luego son capaces de contarlo con total naturalidad. Pero claro, esto sería para diferentes futuros alternativos, pero eso sería un tiempo roto con muy poco tiempo. Esos casos en donde la malla del espacio y el tiempo se rompen, donde nosotros estamos viviendo, pues se rompe, pero es que el caso de Miguel de Notre Dame, Nostradamus, sería un caso totalmente único, porque Nostradamus sería capaz de ver continuamente diferentes universos paralelos. Se agobió y trató de poner lo que sería todo lo que estaba viendo en lo que serían unas poesías, que eran lo que mejor se le daba a hacer. Y es que lo he hablado en diferentes ocasiones, con el límite de lauri, que lo he dicho muchas veces, y esto lo desarrollé en mi libro, quizá el límite estaba en su casa y la anomalía era excesiva para una sola persona. Un caso único en la historia de la humanidad que podría incluir a Donald Trump y a su seguridad, ni más ni menos. Y creo que finalmente, pues Nostradamus pudo ver al menos uno de los posibles universos paralelos que se crearían después de la elección de este polémico presidente, que es Donald Trump. Bueno, pues aquí os dejo este sencillo videoprograma, que espero que hayáis disfrutado, que expone diferentes enigmas, que por supuesto son interpretables, pero que bueno, pues yo de mi... en base a los conocimientos que tengo sobre los deslizamientos del tiempo y sobre los viajes en el tiempo, sobre las personas que dicen ver posibles futuros alternativos o que dicen tener visiones del futuro o del pasado, bueno, pues yo he querido acercar a esta figura histórica que ya predijo temas tan importantes como el 11-S o el lanzamiento de Hitler al poder, pues he querido exponer lo que sería la llegada de Donald Trump al poder, identificando en sus centurias lo que serían algunos elementos como el muro con México y lo que sería, pues, una situación de crisis con Rusia y con China, más que posible en el futuro por el tema de los aranceles económicos que quiere poner este hombre. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.